Música 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 Hoy esta grandazo no? Los dos han crecido bastante Jorge te acuerdas que los tenias cargado un día Te me viste Eso va a ser tremendo no? Si Grandazo Se deja tocar? Se deja tocar? Vamos a ver que ustedes aprecian su belleza de cada ejemplar Acá tenemos un Rottweiler Aparentemente cachorro Cuanto tiempo tiene el? 7 meses 7 meses tiene como se llama? Mai Tiene 7 meses buen porte Ya salió un video anterior también el Ya solo que ahorita está O sea no le gusta mucho los perros que tienen con bozal Seguramente Se siente un poco confundido Es por eso que empieza la hora cuando ve un perro con bozal Solamente pasa de eso nada más Mike tiene 7 meses Hermoso perro Vea que ha crecido, vea que ha crecido bastante Y mira como vería su pelo Y acá tenemos a 2 dog argentinos Vamos a preguntarle también su edad Y su nombre a cada uno Desde acá ya lo puedo ver que son cachorros por eso que están jugando también los 2 ¿Cómo se llama? Acá este dog argentino que está más cerca de mi Se llama Con Con Seguramente han visto mucho peligro de King Con Y por eso lo han puesto Con ¿Cuánto tiempo tiene el amigo? 6 meses 6 meses Con Ya todavía es cachorro Ya es por eso que normalmente lo acercan Pero siempre agarrando la correita Para que Por seguridad Por precaución Y tenemos acá otro dog argentino también Que también es cachorro ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene el? 8 meses 8 meses ¿Cómo se llama él? Zeus Ah también se llama el mismo nombre que el dog argentino allá Zeus Todavía es cachorro Ya Es tranquilo Por lo que puedo ver He visto cachorros también de su edad Que Que si no quiere que se le acerquen mucho Pero estos perros La mayoría de los que están acá Son bien pero bien tranquilos Bueno amigos Antes de seguir Quería decirles que este video está siendo patrocinado por 1xbet La mejor casa de apuestas deportivas Donde podrás encontrar todas las ligas de fútbol Para que puedas apostar por tus equipos favoritos Y empieces a ganar dinero A mí me gusta mucho el fútbol Y se vienen partidos muy buenos Y qué mejor manera que apostar con 1xbet Que paga de manera rápida y confiable Además en 1xbet Podrás encontrar máquinas, tragamonedas Y muchos juegos para que te puedas entretener Tendrás una promoción si te registras En el enlace que está en la descripción De este video con el código mascador Con el cual obtendrás 100$ de bienvenida Válido para los países en los que sea legal Los dos argentinos son toscos Los dos argentinos son toscos ¿No? Sí Que te deje una marca por aquí y por allá No, tranquilo Ellos dos viven juntos ¿No? Ellos dos viven juntos Tranquilos 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 Están Oye Y Oye ¿Oye Oye 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 Amigo, sería bueno que lo pongas así, mira, de acá, chapa esto de acá, y lo pasas por acá. ¡Ay! Ay, gracias. Está roto, el otro también se me rompió. Póprele, así como el de acá. Eso no tiene, ¿no? No lo he comprado. Ya. Con esto de acá sí aguanta. O puedes comprarte la ferretería ese para roscarla y uno para roscarla, te voy a mandar por una foto, ¿ya? Para que lo veas, son bien seguros, ¿no? Sí, pero ya lo cambié, uno, y dos. No, es que para su porte y para la fuerza que tiene, es muy delgado es, muy delgado es. El momento es cuando ellos te tiran con todo, ¡pum! Ahí es, ahí es donde lo rompen. Porque si no, no es normal. Por eso le digo que cuando va a ser más grande va a tener más fuerza. Y cuando sea más grande vas a tener que poner una cadenota. Se le lanzó nomás, ¿no? No, no, no. Tranquilo. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar ponerles en contexto. Para los que son suscriptores del canal ya habrán notado que este video es como la segunda parte de un video que ya subí anteriormente. Que titulaba Caminata Rottweiler y Dogo Argentino. Bueno, el propósito de las caminatas o reuniones a las que asisto o a las que organizo son para socializar a los perros. Y no solo eso, sino también apreciar las diferentes razas que hay en mi ciudad y las comparto mediante mis videos a los que son amantes de dichas razas y son amantes de los perros. Bueno, en el video se puede ver a tres perros que están con bozal. Los cuales no son agresivos para nada. Y puedo hablar directamente por mi perro que es el Rottweiler llamado Rocky. Y los otros que también traían bozal tampoco son agresivos. Como dije en una parte de aquel video, son simplemente para tomar ciertas precauciones. Muy aparte de eso, tal vez la principal razón es que hay una ordenancia en mi ciudad que los perros de esta raza deben usar bozal. Bueno, refiriéndonos al hecho, se estarán preguntando por qué esos perros no traen bozal y por qué están sueltos. Bueno, como lo mencioné en el video de la primera parte, esos perros son cachorros que no pasan de los ocho meses. Algunas historias ya las habrán notado. Ya que si esto hubiera pasado con perros adultos, como por ejemplo que tenga dos años, la historia hubiese sido muy diferente. Bueno, el propósito de este video es para tomar ciertas medidas nosotros como dueños. La verdad, esta no es la primera vez que veo. Ya me pasó cuando mi perro tenía un aproximado de diez meses. Rompió su correa que es exactamente de este mismo modelo que sale en la foto y que también tenía este Rottweiler que sale en el video. Lo que trato de decirles es por favor que los que tienen perros de mucha fuerza no usen este tipo de correas. Ya que no es seguro. Ya vimos que para un cachorro de siete meses de edad no significa nada. Y lo que uno espera de una correa es que le brinde mucha seguridad. Bueno, ¿alguien podría decir quién tuvo la culpa de los hechos que se suscitaron en este video? Bueno, yo creo que fue un suceso inesperado teniendo en cuenta que el cachorro aún tiene siete meses. La correa se le rompió, no fue que el dueño lo trajo sin correa. Y bueno, tampoco se puede ser tan mala persona como para ponerle voz a un cachorro de esa edad. Que como bien los que vieron el video anterior habrán notado que es súper tranquilo. Es posible que haya confundido la situación con una pelea o algo similar. Bueno amigos, con esto me despido y decirles que yo uso el tipo de seguro que les está saliendo en su pantalla. Y hasta ahora prácticamente lo llevo usando más de dos años y pues no me ha tenido ningún tipo de problema. Y es súper seguro. Los dos argentinos son toscos, ¿no? Los dos argentinos son toscos, ¿no? Sí. Que te deje una marca por aquí, por allá. No, no, hey. No, no, hey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.